Es... Y al final yo igual se vea... O sea, quiero... ¿Pero la vas a dejar en el tono o...? Está en el tono original para que ella... De hecho, pueda cantar la primera parte muy bien, la segunda creo que es que y en la tercera necesito que... Pero de pronto veo que a ella le cuesta un poco de trabajo Cuando tiene que sacar la voz de... O sea, romperla de aquí a mandarla para allá, no la veo tan segura. Entonces, a ver si trabajamos juntos en eso, Maestro. Sí. Que te iba a decir, esta... Que está, bueno, la zona de paso... La tiene... Ok. Es, bueno, ya lo sabe, pero... De huella de las mujeres... Sí. Es la mejor alumna técnicamente. Esta zona... Este... Naturalmente... Y aquí le brilla montón la voz y suena... Ok. Suena más... Abisbalada, ¿no? O sea, suena muy maciza. Ya te entiendo. Ya te entiendo. Entonces... Ahora, lo que yo necesito es amarrar... Ok. Que más o menos... Esta llega... Sube un La y un Sol, ¿no? Por ahí. Es normal. Entonces, yo quiero de pronto irme por acá. A mi enferme sin saberlo. Es lo que decía. Pero, ¿qué es lo que me pasa? De pronto no la veo tan segura. Entonces, a lo mejor ya que la haré yo... Hoy se la voy a prender. Mañana por la mañana yo le hago el montaje. Para... Lo que hicimos un poquito con Denisha, ¿no? Que había partes donde tenía que colocarla exacto ahí. Eric también tenía que colocarla exactamente ahí. Entonces, en esta ocasión quiero hacerlo con ella. Ajá. Para que haya dos notas que dé y que digan... ¡Wow! Esto no lo había escuchado en ella. Claro. Eso es lo que quiero. ¡Ay, qué hermoso! Pero quiero que le dé. Pero quiero que tengas tú esa confianza. Si me explico. Para que le estés cantando y de pronto estés haciendo lo que estés haciendo ahí. Te vas a plantar y vas a dar esa nota. Todavía no sabemos qué. Sin excusas. Sí. ¿No tengo excusas? Sin escasas excusas. ¿Sin escamas excusas? Exactamente. Ok. Ok. Gracias, maestro. ¡Ay, precioso! Siga, siga, siga. ¿De qué te ríes, Miguel? ¿Verdad, Carmen? ¿Verdad? Bueno, vamos... De hecho, vamos a darle... Vamos a hacer unos... ¿Verdad? 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 ¡Verdad? ¿Verdad? Entonces esta es la segunda zona Por eso ahí dices Uy como la hago Porque ya se va a sentir más la transición Ve por algo si quieres ¿No? ¿Estás bien? Aquí es donde tu voz va a cambiar Tú la vas a sentir que va a ser esto Es lo que quiero hacer Pero a la misma vez Como que no ¿Cómo te puedo decir? Como que se me hace tan raro O sea lo quiero hacer Porque lo siento que lo tengo que hacer en ese momento Por eso mejor me quedo callada Porque como que digo Deja Justo en esta nota Vas a sentir eso Déjalo Porque después Pero trata de no darle fuerza O no tratar de mantenerlo Porque ahí Hace resistencia al cambio Lo primero lo asentamos Lo afianzamos Lo aseguramos Sí Y después bajamos la laringe Para que suene más Que suene más pesado ¿Sí? Igual ¿Vale? 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 Tres, cuatro ¿Vale? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más Más Me tienen haciendo abdominales, lagartijas y luego ven contigo ¿Cómo? Que ahorita tuve que cantar dos veces la canción haciendo abdominales y luego push-ups Y luego ven contigo y dices que le vamos a dar caña ¿Por qué tienes tantos micrófonos ahí? ¿Dónde? Ah, no sé Vale No, va a salir eso Si, te sale fuerte, vamos Ok Hazlo con voz, fuerte Muy bien Muy bien Dale Muy bien Ay, qué mentira Muy bien Mira cómo se pone ¿Eso qué significa? Dale Oye Uy, me da como el son de la lengua De la vibración Dale No, me sale Si, te sale Dale, dale Así es No, me la siento Presiona Muy bien No Ay, no Está muy difícil Suena el paso Dale No me va a salir Si, te sale, vamos Anda Let's go Let's go Siento como que se me va a quebrar la voz ahí Claro Porque suena de cambio No 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 me presumo No te presumo Dale No me sale Si, te sale Inténtalo No me va a salir, maestro Va a salir No, pero es que no, no me sale No, pero es que no, no me sale Abre la boca Eso como que lo siento raro Dale No me va a salir Se siente raro Pero así es Lo siento bien raro Pero es correcto Dale No Recuerda, es un ejercicio No es que vayas a cantar así Dale Pues no, pero igual no Dale Dale Dale, dale Me da miedo ahí Fuerte No me va a salir Que si Hombre Hombre Te iba a decir Si, vamos, niña No, niño No, pero mejor No me va a salir eso Que si te va a salir Inténtalo Lo que quiero es que sientas Como se va Esto no es lo mismo Esto Es como ya Tienes que dejar ir No, no vas a sentir Déjalo ir Y luego Te pones más nerviosa Porque no me va a salir Que si te va a salir Si me sale a mí Que no canto Ay Si canto No canto Dale Y aparte eres maestro Obvio Obvio Dale Tres, cuatro Vamos Qué fuerte Tres y cuatro No me va a salir Es que eso no me sale Anda Una vez más Dale No, ahí no Lo estás haciendo muy bien No es cierto Gasta menos tiempo Haciendo excusas No es que no sea excusa Te está saliendo Como es Dale Créeme Si no te sale Yo no te hago hacerlo Te digo No, así no es Dale Perfecto Vamos a bajar Respira No, como que Cuando ya lo paso Como que Como que no Dale Dale Si te sale Ahí es Tres y pequeño Gracias por ver el video.